La Comunidad Valenciana es la principal región cítricola de España, con una producción cercana al 60% del total nacional. Es, a su vez, el lugar elegido por Editorial Agrícola para celebrar su jornada Agrícola Café Cítricos de 2016, un evento en el que se ha analizado la actual situación de un sector con un enorme potencial, pero que sin embargo vive tiempos complejos. El sector cítricola es un sector que está en una situación en la que necesita abordar cambios, adaptarse a la estructura comercial y estructura productiva que en estos momentos necesitamos y, bueno, pues hoy estoy aquí muy contento porque veo que hay dinamismo, hay ganas de cambiar, hay ganas de adaptarse a las situaciones del mercado, hay ganas de abordar la reforma de estructuras y desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista del gobierno valenciano, consideramos que la cítricultura es la base de nuestra producción agraria. El principal problema que tenemos es la inercia. Llevamos arrastrando una inercia de estancamiento, de desistimiento ante la actividad y de resignación. Contrariamente, cuando yo estudiaba, pues siempre se decía, el marchamos esto del pensatife, de que éramos muy activos en el cambio variental, pero una vez hemos agotado el modelo del cambio varietal per se como una manera de captar valor, pues nos hemos quedado estancados ante otra forma de alcanzar esa mejora del valor añadido. Creo que estamos hablando que el consumidor cada vez tiene más ofertas, hay más variedad de productos, hortícolas y frutícolas a su disposición y desde luego cada vez está más concentrado el mercado en grandes cadenas de distribución. Todo eso exige que para que el consumidor esté bien informado se hagan unas campañas adecuadas, que las canalizaciones que hay del producto sean también de forma comercial y mucho más concentrada y desde luego que se innove, se innove con nuevas variedades que si es posible hay que hacer a través de una investigación adecuada y que a través de esa investigación y esa buena presentación se consigue un precio más viable. Producciones de alto valor necesitan mayor cuidado en materia de nutrición vegetal. Es ahí donde entran en juego productos como los bioestimulantes. Hemos venido a presentar el bioestimulante Actium para utilizar en cítricos. Es un bioestimulante que lo que va a hacer es activar la coloración natural de los cultivos. Vamos a conseguir por ejemplo en variedades tempranas de clementina como puede ser la variedad clevenrubí, oronules, basol, vamos a adelantar la coloración. Vamos además a concentrarla de modo que necesitemos menos pases para recoger. En diversos ensayos que hemos estado realizando en la empresa hemos conseguido aumentar la coloración entre un 30 y un 40% de la superficie total de la producción y una media de 10-20 días. En materia de sanidad vegetal, el sector y la industria se muestran preocupados ante las nuevas regulaciones que podrían reducir aún más el acceso a productos por parte de los cítricultores. Fitosanitarios también hablamos cuestan o suponen solo un 5% de los costes de los cítricultores y sin embargo la desaparición de sustancias, y esto es un grupo fundamental, podría ser una pérdida de un 40%. Entonces, son herramientas muy valiosas que cuestan mucho menos de lo que aportan y que entre todos tenemos que defender su situación, que tenga un sistema regulatorio riguroso pero no, como decía, histérico en cuanto a que el principio de precaución le lleve a prohibir todo y por lo tanto a impedir la innovación y el progreso. ¿Qué va a pasar? Pues que seguiremos invirtiendo, será más difícil, será más costoso, habrá menos soluciones pero entre todos tendremos que sacarlas adelante porque el cítricultor es algo, o los cítricos, es algo que demanda el consumidor y tenemos que suministrarse. Todos estos consejos pueden irse al traste y de una sola tacada si el agricultor no tiene asegurada su cosecha y es que el cítricultor profesional no debe prescindir de esta herramienta. El seguro tiene que ser un coste más de la explotación, no conocemos ningún empresario de cualquier otra actividad que no asegure su industria, no asegure sus negocios, sus flotas, su red de camiones, etc. El agricultor es un empresario, un empresario muy atípico, tiene una industria, tiene una empresa que no tiene techo, tiene más necesidad que nadie de asegurar, es el único sistema que tenemos ahora mismo que nos garantiza la renta. Garantizarnos la renta significa garantizar la continuidad de nuestra actividad, es fundamental asegurar. Durante la jornada se han dado pistas sobre cómo ganar cuota de mercado, principalmente a partir de la diferenciación y la eficacia en la comercialización. Yo vengo de un mercado en el que el precio seguramente es la componente más importante a la hora de decidir qué alimentos comprar, pero también hay un poco de esperanza porque a la vez que el precio, uno de los segmentos del mercado que más está creciendo es el premium, las empresas que llevan nuevas variedades o variedades más adaptadas a los consumidores que se pelan fácilmente, que tienen muy buen gusto, que son vistosas, etc. están consiguiendo ganar cada vez más mercado porque los clientes en el Reino Unido les aceptan este tipo de productos y están dispuestos a pagar más por ellos. Quieren más sabor, quieren más sorpresas, quieren también historias sobre el origen de los productos y la tradición que comportan y por todo esto ellos pagan más porque los disfrutan y son productos que no les falla nunca. Digamos que habría dos problemas diferentes. Uno, el tema de la exportación, donde creo que no estamos mal, el problema citrícola, la exportación citrícola no está mal, pero sí que estamos algo peor en el consumo interno. Entonces, para mejorar el tema de la eficiencia y de la eficacia de la comercialización de cítricos hablaríamos de dos cosas diferentes. En primer lugar, de cambiar el concepto precio por valor. Cambiar el concepto precio por valor significa que no nos debemos de buscar ni el productor ni el distribuidor solamente en el concepto precio. Creemos que el productor debe de también hacer sus propios deberes porque no solo basta con la innovación, no solo basta con la publicidad, sino que también a la hora de la producción necesita unificar, o sea, aunar producciones, la microsegmentación o la atomización es un problema gordo, hace falta hacer más cooperativas, hace falta hacer más asociaciones. Yo creo que debemos de ser capaces todos los eslabones de la cadena, el tema, el precio es un tema muy importante, pero no debe de ser el elemento mayor, porque vemos en muchos elementos, muchos productos del mercado, donde incluso el precio es un elemento fundamental, pero en sentido contrario, valoriza mucho más el producto y en ese sentido el consumidor cada vez va teniendo más expectativas donde sabor, donde percepción, donde satisfacción de otros sentidos le permite obtener realmente la decisión de compra y en ese sentido, pues en la medida en que tengamos un contexto más favorable por parte de todos, el consumidor obtendrá el producto que desea, al nivel que realmente desea remunerarlo. En definitiva, remar juntos para hacer viable esta actividad para todos los eslabones de la cadena. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!